Puta pendejada Que no me agarra la verga Ya, 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 ahí está Ahí está, a ver, comenten 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 A ver, comenten Na mames Na mames Ah, ya, creo que está Hola Caiganle Oh, no Oh, shit, destruí toda mi audience Hola F5, F5 Ya ando de vuelta, F5 F5, I'm back, baby Na mames, güey Se me fue el 90% de la audiencia Y ya nunca va a volver a la verga Puto Youtube Pinche San Andrés Perroloco127 dice que Uriel Vengo en nombre de la asociación de comités de Shabs Y tenemos algo que decirte EGM Se aprueba el juego del GTA San Andreas Pero Para ganar 50 cajas Debes regalar 50 cajas Puto, puto Pupo dice que Puto un reinicio Te roba todos los viewers Na, hombre Ya Ya eché a perder Todo el Puto Perro Bomba Esto Chingada Pichula1 dice que Panochi el mejor piratea el San Andreas Porque al Chile el portestime es una mamadota Ayer dije y dijeron que no hay pedo Ayer dije y dijeron que no hay pedo Adiós mi amor Debajo de este cielo rosa Yo fui a la derecha Y tú fuiste a la izquierda Te amo y yo Nunca me voy a olvidar de ti Antes de expresarte mi miedo Solo te la vas a pasar jugando cito Y hablando de tu crisis de los 30 Y yo te peta Los de rosa nos frenan Son como Una suave melodía Te verás todo oculta Con un profundo y claro Color rosa Te amo Te amo Y por siempre Te amo Te amo Pulpo dice que Yo te perdono por todo Super Gauman Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Te perdono Super Mario Man Por no aguantar una pequeña Papeada y morirte Ok 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 Ya está dejando la gente Ya se está dejando que Dejando al público Te ardes mucho Ya se está dejando Dejando a la raza A ver Es que Que vengan todos Porque si voy a dar Un anuncio importante Vamos a esperar Unos dos Unos tres Cuatro minutos A que se haga más gente Porque voy a dar Un anuncio importante Oh my god Y Giovanni Barreras dice que Hola Uriel ¿Te acuerdas de mi? No Ok no me importa Para todos los pendejos Que piden calidad La calidad no llegará Hasta que una plataforma Le dé un contrato A este güey Acéptenlo bola de pendejos Lol Díganle que la extraño Que me hace falta su amor Su calor Y en las noches Ya duermo A ver A ver Ya somos Ya somos seis mil Ya somos seis mil Dejen Dejen que se haga más rosita Dejen que se haga más rosa Y voy a dar Un anuncio importante De hecho Si marcas una antes Y un después En la En la En la En la En los streams Puta verga Marcas una antes Y un después En los streams Yo te quiero Y haría Lo que fuera Por ti Ya ves No hombre Absolutamente Insano Absolutamente Insano Prima el caos Dice que Te vas a poner chichis No es algo Más insano Es algo Muy pasado De ocurrir Lo que endomeado Dice que Oye pinche Uriel Tu verga Tiene el ojito Más grande Que el cuello O el cuello Más grande Que el ojito Es que el pueblo Te quiere dar Un regalo Para tu cumple De una muñeca Pá culiar Acorde a tu ¿Real? A ver Perdón Estaba modificando Algo Pero ya Díganme Díganme Que el extraño Ah, bueno Ya somos siete mil Dejen que sean mil Dejen que sean mil Para ya no Giovanni Barreras dice que Uriel 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 Hay que revivir al tiranico Huepi tipi Tiranico Ya van a haber baleado Por vender brandies De mota Me falta Su amor Ya somos ocho mil Ya somos ocho mil Dejen que lleguen los diez mil Y ya Ya casi Ya casi Quiero Quiero que todos Taquen click Y lo expandan Porque es una noticia Que debe recorrer Todo YouTube Debe expandirse Lo más que se fue A la comunidad Salimos ganando Todos A los que fueran Por ti Ya somos ocho mil Trescientos Ocho mil Seiscientos Y subiendo Y va Paltan mil Cuatrocientos Mil cuatrocientos Personas Más Y ya Doy la noticia Del siglo Y ya Estoy llorando Y ya Estoy llorando Y ya A ver Uriel P3 Ey pero sigan donando El super chat Jeje Si pero Si pero No se olviden De seguir donando En el super chat Es verdad Es verdad Yo te quiero A ver Ocho mil novecientos Ocho mil No mames Diez Diez mil Trescientos Y dice que Dice que Pues acabo de ver tu video y estas chido eh La metas que estuvo fan Y dice que Trescientos un político se viene en el 095 y la familia cara asombrada, cara asombrada cara asombrada, cara asombrada le comis dio 71 centavos y dice que sigan mandando el superchat sigan mandando a ver 9.960 personas, a ver ya nomás llegamos a los mil y los suelto en corto la noticia mira, 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 mira lo suelto en corto quieres decir que 10.000 columbian pesos son 36 pesos son 40 pesos no mames nada chingues ahí está, 1200 1200 ok, bueno no mames no mames ¿qué hice? ah, ya, ya, ya eh, bueno es que ya puse las cajas de cartas las cartas de sonido y las de troleo en un dólar un dólar el caimán táctico dice que vámonos de fiesta a factory pero lleva mucho botiquín ya, ya, Ruiz, con música para celebrar ya sí se va a quedar el precio las car las cartas de sonido y de troleo cuestan un dólar ahora Adiós mi amor, debajo de este cielo rosa Yo fui a la derecha y tú fuiste a la izquierda Te amo y yo nunca me voy a olvidar de ti Antes de expresarte mi amor, mi corazón no puede decirlo Una lluvia de venta, los de Rosa nos frenan Son como una suave melodía Te verás todo oculta con un profundo y claro Color rosa, te amo, te amo Y por siempre te amo, te amo Pachinchó ya dice que, pero si las vas a cumplir, ¿no? 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 MMMMMMMMM, predecible Que inútil dice que, y esa mamada que, putas cartas para mongolitos Ya pensé que ibas a hacer algo con tu carrera de estreamer Pero ya veo que no te da para tanto el cerebro ¿Tú qué sabes, güey? ¡Mister Monkey! ¡Muchas gracias! Así suena la envidia, güey, como habló este güey Irving Martínez Heredia dice que, luces de policía, luces de policía La gran noticia del día La OneCoin se muda a Tijuana Luces de policía, luces de policía ¡FALSO! Bueno, ahora sí, vamos a hacer retos a Andrés El reto sa... El reto sa... Güey, ya lo había... ¡Ya lo había instalado! ¡Ya había instalado el puto direct! ¡Chinga toda tu puta bomba, verga madre! ¡Chinga, sat... ¡Vete a la verga! ¡Es pendejo! ¡Pinche por culero, verguero de... ¡Hombre! ¡Vete a la verga, güey! ¡Neta qué... ¡Chinga, sat... ¡Puta bomba, verga madre! ¡Esa puta verga mamá! ¡Qué a la verga! ¡Esa puta pincha estúpida es qué! ¡No, qué coraje de veras! ¡Qué coraje! A ver, gente, voy a intentar bajar el San Andreas pirata que me había bajado en el drive otra vez A ver si cuaja A ver si se puede ¡Ey! ¡Muchas gracias, Tarque! ¡Sigan comprando! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Por siempre! ¡Troleo, hermanos! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Toma la papa! 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 ¡Tienes que... ¡Lo tienes que activar con el panel de control! ¿Es... ¿Y dónde? ¿Dónde lo activo? ¿Y dónde lo activo? ¡Párale! ¡Ay! ¡Si veo un tutorial y ya! Porque estoy seguro de que no se me va a poder bajar la versión pirata que... ...que tengo aquí ¡Eeeeh! ¡Muchas gracias! ¡Primal... ...caos! ¡Eeeeh! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ahorita te mando a mi primo el Juan para que te enseñe cómo instalarlo! ¡Pero ya me dijo tu mamá que luego descargas porno! ¡Pero ya no le andes moviendo que luego te regañan! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Ahorita te ame! ¡Ahorita te ame! ¡Pero ya no le andas! ¡Pero ya no le andas! ¡No le andas! Y si es así, ¿cuánto genera al mes? Por cierto, juega el Calgary. Quinguero les dice que, para activarlo le tienes que picar ahí donde dice abrir directo que está ahí. No pendejo ahí, idiota, no sabes nada. Mejor en vez de darte dinero me voy a gastar estos 300 pesos en mota. No mames, se está bajando el San Andrés, pirata. Mejor voy a jugar la versión Vanilla. Ya se está bajando, quedan 40 segundos. ¿Qué dice? Mi compa el que descarga todo pirata, mi compa el que descarga todo pirata, mi compa el que descarga todo pirata, mi compa... Network error. Voy a ver este tutorial de volada. Con el video te invito a suscribir. Pasos. Es recomendar la instalación. Fide y otra por mega, descarga. Déjamelo bajo por... Miaugen Renovado dice que, a mí una vez mi jefa me cacho en el Hot Coffee del San Andreas y se encabrono XD. A ver, dice que en dos minutos se baja el archivo del DirectX para instalarlo. A ver. Primal Chaos dice que, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Bueno, luego de la descarga, tendremos un archivo como este. Lo que vamos a hacer es dar clic derecho y clic en extraer aquí. Ajá. Sí. Nos quedará una carpeta como esta y la abrimos. Sí. Una vez dentro, buscaremos el instalador con el nombre. Ajá. Dxetub en letras mayúsculas. Una vez lo hayamos encontrado, damos clic derecho y clic en ejecutar como administrador. Ok. Nos pedirá permisos, damos clic en sí. Acá sigan mis pasos, aceptamos los términos... Va muy rápido. A ver. Ahí va. No-bajo Teamwork dice que, es que tienes que upgradear a la 1030 Teigüe. Shut up. Ahí, ¿cómo decía, güey? Ya que lo tenga... ¿Cómo? Ah, sí, ahí. Damos clic derecho y clic en ejecutar como administrador. Ah, ok, ok. A ver. Nos pedirá permisos, damos clic en sí. Acá sigan mis pasos. Aceptamos los términos y damos clic en siguiente. Muy sus. En la siguiente ventana, nuevamente damos clic en siguiente. Ok. Y ya comenzará la instalación de DirectX 9.0. Esperamos unos segundos mientras se completa el proceso. Ok. Carnal Pulpo dio un peso con 36 centavos y dice que... Uri tres meses pagando la suscripción y ningún beneficio. Dark Jam dio 82 centavos y dice listo. Uriel, ¿para cuándo un video de Battlefield con Yacer? ¿Para cuándo un video de Battlefield con Yacer? I don't know, man. No me dejó bien la compu, man. I don't know. Le doy finalizar, ¿ok? Con la instalación, esto debe solucionar el problema de GTA SA. Requiere DirectX 9.0, incluso cuando instalamos mods gráficos como NB Series. A ver, dice... A ver... ¿Será que se arruina el reto San Andreas? ¿Será que se arruina por no poder ponerlo ni en Steam? ¡Alejandro! ¡Gracias! A ver... A ver... Crucen los dedos, güey. Crucen los dedos. Teanarchi dice que, güey mejor anda al ciber y copialo en tu USB es más rápido a que le andes buscando soluciones pendejas a tu cgada de pirateo. Sara 92 dice que, ori ori ya vine que transa que haces? A la burger porque sale tu fundillo en la pantalla neta te lo juro guau que rica creo que te hackearon bebé. No guión bajo Teamwork dice que, RTX 3090, Intel i9, 32 gigas de RAM, juegos piratas instalados con tutoriales lo cuendo, los juegos ni corren, no te puedes pasar ninguno, mejor ahorra para unas manos y media neurona. Bluegost 1 dice que, es el Direct Play, güey, no el Direct X. Pero ya, igual ya seguí el tutorial, güey. Direct Play, espera, ¿qué dijiste? ¿Direct Play? ¿Direct Play? ¿Direct Play? ¿Direct Play Download? Dark Jam dio 82 centavos y dice que, Uriel te sigo desde que jugabas Free Fire en Nemo. Free Fire. Pero, ¿dónde puedo descargar Direct Play? ¿Dónde puedo descargar Direct Play? Neta estás bien pendejo, mejor abre tus putas mamadas insoportables como Warzone o no regresa al Sifu, fracasiel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué menta de madre, güey! ¡Ah, chingas a toda tu puta! Güey, ¿por qué no me puedo pirar? Güey, es que tengo el torren, tengo el torren del San Andrés en el drive y lo intento bajar y no me deja, marca error. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace frío, chingada madre, dice que, hola, Uriel, te quiero mucho como estas. ¿Qué tal estuvo tu día? ¿Al 100? ¿Al 100? ¿Al 100? ¿Chingón? ¿Chingón, güey? Polvoreon dice que, pon este en, güey, pon este en, güey, no, el juego no, güey, pon este en, pon este en, pon este en, el juego no, güey. ¡Pil dice que, nuevo reto gente, reto instalar el San Andrés jajaja pendejo como me entretiene verte fracasar en todo! Irving Martínez Heredia dice que, no puedo creer que este chango no tenga la suficiente materia gris como para poder instalar un juego pirata, llámenle al Jean Paul con Pidwares. Sara 92 dice que, te ardes mucho, neta ya mejor mete al ciber, y desde ahí adres stream Pidele paro al don que te rente una compu de las de la esquina para echarte una chaquetita para la gente piratera. No, es que, es una super... No, guion bajo Teamwork dice que, hola Uriel, te sigo desde que hacías streams con calidad, ah, que nunca hubo, cierto, como si alguien quisiera seguir a alguien que no puede instalar ni instalar el San Andrés, y pasarse el sifu en un año. Ah, te ardes mucho. Hombrepollo dice que, te pasa por instalar el Windows 11 cara de gato llorando de risa, cara de gato llorando de risa, cara de gato llorando de risa, cara de gato llorando de risa. Shut the fuck up. Shut the fuck up. A ver. A ver, se está bajando el San Andrés, ya caídense. Te amo, te amo. Se está bajando. Hugo 404 dice que, oye Uriel, vamos, sé que tú quieres, un intento y ya en el sifu, vamos, sé que te gana la tentación, solo un intento y ya, ¿no quieres volver a sentir el confort que el sifu te da? Vamos Uriel. Mi augen renovado dice que, ¿ya viste si estás conectado a internet güey? A lo mejor es eso cara de gato llorando de risa. Bueno, a ver, juez en un guión bajo dice que, Uriel no puedo creer que hasta para instalar el San Andrés Vales pa' pura verga neta que fracaso igual que los streams, pidele ayuda a Duneil, te lo instala pa' que te corra a mil fifa points. Ah, ah, ah. Si se bajó, no mames, no mames, no mames. Víctor Alonso 7 dice que, ya no le diga nada a mi Uri pobrecito, cara triste. Órale pendejos, ya se instaló, si se pudo bajar a la verga. Ya lo voy a instalar, ya lo voy a instalar, órale. Uriel, me gustaría verlo más en tus streams, porque el Sipu y el Warzone los vengo viendo desde ni Mottwey ya ni la chingas, y si quiero llorar a Alex Muñoz. Ya lo voy a instalar, ya lo voy a instalar. Fabiana Vendano dice que, Uriel eres la coveni de los streams, solo existes para que se rían de tu fracaso. El Furra se parece a la coveni. Oh, hombre mijo, no le corre un juego de hace 90 años, pinche compu sacada de la basura. ¿Qué pasó? 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 Ah, yo, 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 ah, yo. Yo siempre digo que ando con la coveni porque se parecen. Uno dice que, pinche fracasado, jodido, inservible, neta no te ayudas, ya mejor juega el Definitive Edison, ah, que, no te alcanza verdad, bueno ya mejor apaga stream, rata fracasada, rata piratera, rata fracasada. Ya se está instalando. Sara 92 dice que, insultame lo que quieras wey, pero yo si tengo el San Andreas piratea bien instalado, y hasta con mods como la de papito ya mejor cierre el hocico, y abra el fundillo U esgrima 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 esgrima. El alburruso dice que, hola Uyén, mis papas me corrieron de mi casa que porque no trabajo y huelo bien culero, ¿me puedo ir a vivir contigo? Te hago de comer huevito o así, no más necesito que me mantengas, no pido mucho. No guión bajo Teamwork dice que, hay demanda mensaje a René para que te ayude a instalar el San Andrés, dice que pasa en una hora por tu casa porque está leyendo Chainsu con tu minita en estos momentos. Uy me dice que, un buen streamer está preparado para cualquier imprevisto o inconveniente, pero evidentemente alguien estancando un año en videojuego, y ni sabe usar streamlots, no se puede esperar más que burla xddd. Parece que Calleos hijos otra vez porque ya se instaló. Dice que, sí y un San Andrés sin morir, cara de gato mamando verga, cara de gato mamando verga. KK2 dice que, 27 años y peleando con personas en internet, si fu 27 años. Yo no peleo en internet porque es muy tonto. Irving Martínez Heredia dice que, oye Uri y en otros temas, ¿ya te cortaste el bigote? Una pregunta en verdad cogiste con la hermana de picos por cierto de Last of Us 12zzzz. Me vengo. No, es gole. A ver, esperenme. Clips del cara de Raton dice que, que pedo ya regrese, que buen stream instalando en San Andrés esto si es calidad xddd. Gerardo 095 dice que le sueltes un putazote al Miguel Morbius xd. Cristobal Colón dice que, no mames Uriel ni para descargar LJ. Tessercot dice que, solo vine a decir que paso, 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 que paso. Giovanni Barreras quiere que arremedes a imita a los pendejitos del chat que piden calidad. King Herodes dice que, vaya medio creer es Uriel. ¡Nicolá! ¡Me llamo Henry! ¡Ayúdame por favor! El alburruso dice que, virus activado, instalando virus Zemboy, robando contraseñas, virus regalando mil cajas, virus borrando la calidad, virus borrando Uriel mecánico, virus instalando fotos del ano de cabezuco. ¡Son mamadas! ¡Llora, nena, llora, llora! ¡Troleo, hermanos! El día de hoy pensaba subir un video de mods para GTA San Andreas, pero me ocurrió el siguiente error. Grand Theft Auto San Andreas requiere al menos DirectX versión 9. Si quieres solucionar este error, quédate viendo el video. Mejor regalame a tu vieja que yo sí sé instalar el San Andreas, y estoy al día con el Sheldon. Xandrex dice que, ay Dios tío, no puedo creer que seas tan pendejo, a ver quítate a la verga, déjatelo instalo yo que soy mejor que tú en todo, que vas llorar. Entonces apaga stream y vete bien a la verga. Fracasiel. ¡Eh! ¡¿Pero dónde la luz?! ¡Eh! ¡¿Pero dónde la luz?! No te sirva alguna, por lo que ahora mismo en pantalla estarás viendo el minuto exacto para ver la segunda solución. King Herodes dice que, Js, 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 js,s, js, 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 js... ¡Cállate la verga! ¡Papú! ¡Papú! Ui me dice que, el verdadero reto sandalias es descargar el San Andreas X de ded 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 ded. La calidad dice que, si pero el Uriel ya se humillo por eso. Ahora aquí presionamos en blogs y buscan la carpeta que crearon hace un momento. Cuando ya la tengan tan click en acertar. Deraton dice que, na hambre mijo ni para instalar un juego de año del caldo sirves cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa. Kaka 2 dice que, imagínate tener 27 años y no poder descargar un juego pirata jajaja. Tesser Kod dice que, ¿qué pasó? 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 Y después en OK, y empezarán a descomprimirse los archivos del DirectX. Kaka 2 dice que, intenta activando el DirectX. Hombre Pollo dice que, 27 años y no sabe piratear un juego de hace casi 20 años. San Andreas 27 San Andreas 27 San Andreas 27 San Andreas 27 San Andreas 27. Irving Martínez Media dice que, Uriel es el Adam Sandler de los strings cara de gato llorando de risa 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 cara de gato. Si auge en renovado dice que, no puede instalar un juego pirata pinche pendejo ajaja xdddd. Tanque 8 1981 dice que, jajajajaja y Uriel tú y tus nakadas neta eres un naco, y estupido y pendejo y mediocre, y joto y puto ay es que deberías de llamarte Jaime Menso Parralerma cara de gato llorando de risa 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 ¿qué pasó? Pero como que algo cayó o algo fuerte. Cuando te está dando clases de como traer calidad. ¿Te puedes caer? Rar. ¡Ah! Se viene. King Herodes dice que, que pendejo estás Uriel San Andreas 27 Uriel San Andreas 27 igual de tonto que el oveja. Y de moreno que el do, y de ardido como el ocio eres todo el do, verse en uno solo, no la armas en nada. Ya escribiremos control todo en minúsculas y presionamos en programas, ahora programas y características, y después activar desactivar. De risa cara de gato llorando 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 de Era uno de esos niños morenos con el moco seco pensé que ibas a saber bajarlo. Definitivamente se me cayó un ídolo cara llorando cara llorando. Pues es el problema muy dulce. Esta es mi nueva personalidad. Tomate tomate. Flaxin 3R1 dice que sigan papeado. Cara de gato llorando de risa. 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 Quedaddy 48 dice que sigan papeando. Me rindo. Skjabreksks dice que buen te virlas del igual yo man por tener el Left 4 Dead pirata. ¿Recuerdas que tú no puedes instalar un juego del año del caldo? No, la verdad, cada vez decepcionas más. Ya no le muevas fracasí el equis. Voy a reiniciar compu ahí. Hoy me dice que un año intentando...